En general, el pibe joven que llama la atención, como los que nombramos antes, son desequilibrantes. Este llama la atención, además de tener desde lo pensante, porque tiene una característica que en general no tienen los chicos tan chicos. El 17 que te llama la atención fue esa viola en su momento, es Tiago... Irreverente. Irreverente, que te sacan dos o tres de encima. Este lo hace, este piensa más, vos lo ves como más maduro. Es un jugador joven, de mucha categoría, de mucha calidad, con buena pegada. Quédate que el otro día tiró un tiro libre, y se abrieron todos. Tenés que tener 17 años y patear un tiro libre en River para empatar el partido. Desde la frescura con lo que aparece. ¿No es Pablito Aymar apareciendo en la primera de River? Desde la frescura. Y desde esa característica de jugador más pensante, que es desequilibrante. De ese jugador del desenfado. A mí me vas a acordar, Aymar apareció y jugó con naturalidad en la primera de River. Jugó como lo hacía en Río Cuarto. Y este chico lo hace así también, de la misma manera. Sí, con tanta elegancia encima, ¿no? Pensá que iba a ser tenista. Y lo bien que hubiese jugado. No, y era top 10 en su categoría a nivel nacional. Jugaba torneos de tenis y en un momento le dijeron, nene, el tenis o River. Pero debe jugar bien hasta el sapo, ¿eh? Sí, se nota. Es de esos que son así. Juan Cortés, un talentoso también de aquello. Otro que juega bien a todos los deportes. ¿Viste que dicen que los buenos jugadores de fútbol juegan bien a todos? Se cuenta el sapo juega bien. Juan, te comés cada sapo. Sí, sí, sí. Exacto, sí. Y los buzones que tengo para vender también. Un abrazo grande, compañeros. Un placer saludarlos. 30 participaciones. Iba a decir 30 partidos, Tirema, tanto en un río, pero ni siquiera fueron partidos. Porque jugó de a ratos. Claro. 30 participaciones en primera, un partido en reserva, apenas uno y contra Boca. Que de hecho, de entrenarse con primera, lo bajaron a un partido en reserva contra Boca y después lo volvieron a subir. Y prácticamente no tiene entrenamientos en reserva. Él salió desde la edad de 16 años a la participación del Mundial Sub-17 y de allí directamente empezó a entrenarse con primera. La realidad es que es un secreto a voces que más temprano que tarde va a ser titular. Ya lo fue en el River de Gallardo con Echeverry. Yo creo que ahora lo va a ser pese a Echeverry. ¿Por qué digo esto? Porque uno imaginaba que el Diablito rápidamente se iba a sostener en la titularidad y esto no sucedió. Y probablemente más tanto uno ya le empieza a ganar su lugar. En Vicente López, el próximo fin de semana no lo descarto. ¿Y con quién? Porque, a ver, a River ahora lo que tiene que hacer es seguir aceitando el equipo titular, ¿no? Entonces decíamos, Simón Craneviter tiene sus lugares, Borja por ahora lo tiene. Polidio también. Polidio lo ganó. Si vuelve Mesa o no es una pregunta para Juan, para pensar en más tanto uno, ¿no? Sí. Porque Mesa va a volver, Juan, o todavía no. Mesa creo que para el domingo no. Y quizás ahí se le abre una chance. A más tanto uno que hasta ahora siempre está jugando sobre el sector derecho del ataque de River. Casi a veces hasta siendo... Bueno, de hecho, anteriormente jugaba mucho más de especialista en el mano a mano. Ahora creo que Gallardo lo está, recién hablaban de pensar, ¿no? Sí. Lo está tratando de hacer más jugador. Que no solamente su única opción sea el mano a mano y desde el nivel individual, sino poder jugar mucho más en equipo. Pero siempre por derecha. Y sin Mesa, que me parece que a esta altura de la semana tendríamos que pensar en donde insólitamente River, durante este día, ya aclaró una lesión que tiene hace 10 días. Que es un esguince de tobillo. Por el que Mesa seguramente no va a estar contra Platense. Y bueno, más tanto uno empieza a ganar terreno. Vamos a ver si con Nacho y Lanzini como otros volantes o si sale uno de los dos. Bueno, ahí está, ¿no? Podemos reducirlo sin Mesa con Borja, Colirio, Craneviter, Simón. Cuatro, digamos, de mitad cancha para adelante tenés cuatro. Te quedan dos lugares. El que juega por izquierda de Craneviter, Simón es el que juega por la derecha. El que juega de volante ahí fue Nacho el último partido. Yo creo que ahí Nacho le ha sacado ventaja al resto, ¿no? ¿Saben quién está enamorado de Mastantuono desde la pretemporada, desde que lo vio, desde que lo ve a entrenar y desde que lo ve a jugar? Nacho Fernández. Nacho Fernández dijo desde siempre que Mastantuono es un talento al que le llama la atención. Y se nota porque la verdad hay química, ¿eh? Y es más, muchas veces Nacho hasta habla con Mastantuono, lo llama parte adentro de la cancha, le indica un par de cosas. Y es como que todo el tiempo trata de secundarlo. Bueno, hasta ahora jugaron en el último partido contra Talleres, Lanzini y Nacho Fernández. Y cuando entró Mastantuono, Nacho se liberó un poco más, en otra función. Bueno, no descarto que Mastantuono y Nacho Fernández sean parte del equipo para enfrentar a la platencia. Bueno, ahí están los dos que quedan. Ya están, sí, sí. Yo entiendo que Nacho se ve un poco reflejado en el joven. Digamos, viendo que tienen ciertas características parecidas, ¿no? Cosa que tal vez Nacho ya no puede hacer tanto y lo ve en Mastantuono la posibilidad de que sí lo desarrolle. Mastantuono como por la derecha, Nacho a la izquierda. Nacho le tiene que enseñar las mañas. Sí, claro. Las mañas con las que juega ahora. Que le enseñe las buenas. Le tiene que enseñar las mañas. Lo que pasa es que ya no le confían. No le creen los árbitros, ¿eh? Nachito, no te están creyendo los referidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque el otro no fue, no nos pareció penal a los tres, ¿no? No, no. Pero en otro momento también le compraban, ¿eh? Absolutamente. La del domingo pasado contra Talleres. También creo que hay que buscarle lugar específico a Mastantuono. No muy abierto. ¿Se acuerdan del partido ese que jugó Carboni en la selección argentina? Que lo abrieron muchísimo. Entonces ya lo hacían, ya lo obligaban a que cuando desbordaba, terminaba el desborde, enganchar, perder ese tiempo. De Michele lo usó más ahí a Mastantuono. Bueno, creo que Gallardo no tanto. Sí, lo vas a entrar en... Yo entiendo que es Borja de 9, o el 9 que sea, Colidio en ese intermedio, y Mastantuono en ese intermedio, ¿no? Claro, claro. Mastantuono intermedio. Pues Di María sí lo hace bien abierto. Pero es otra cosa. Sí, María. Es un escapista, ¿no? No sabe en qué momento lo va a hacer y lo hace. En cambio este que... Mastantuono era punta. ¿Mastantuono? Era punta. ¿Punta? Sí, era punta. Cuando jugaba, iba a decir en inferior, en juveniles. Es un pibe igual, pero bueno, cuando era más joven, jugaba de punta, en una especie de línea de 3 puntas, o a veces acompañante del 9. La primera división lo fue retrasando un poco más, y ahora Gallardo lo quiere más 10, más, digamos, de la derecha hacia el centro, un poco más dueño de equipo. Pero no a la banda. Ahí lo va armando el técnico. Muy bien. No, a la banda específicamente no. Bueno, ¿qué más de River, Juan? Juan, insisto, sin mesa. Sí. Creo que la ventana que abrió Vélez ayer, River la quiere aprovechar para asomarse, ¿por qué no? Con alguna chance de seguir peleando el campeonato, a lo lejos, pero con alguna posibilidad. Lo mejor de lo mejor para enfrentar al platense. Ya habrá tiempo de rotación. Eso seguramente será contra Vélez, pero más adelante. Y por ahora no cambia demasiado. Cabe destacar que los jugadores que River cede a selecciones, por ahora son Mesa, Mesa, perdón, Pesela, Acuña. También está citado, bueno, a la espera de Borja, que todavía no sabemos, no entregó la lista a Colombia. Y a la espera de Uruguay, que todavía no entregó la lista ni por Fonseca ni por Santana. El que está ratificado en Chile es Paulo Díaz. Y la idea es que Gonzalo Martínez empiece a sumar minutos en un amistoso que pueda llegar a buscar River en medio de la fecha FIFA, para después ir a darle más rodaje oficial en el partido contra Vélez. Y ni hablar, sale parte de la lista de convocados para viajar a Belo Horizonte. Ya que tomamos chicle con Paulo Díaz, un amigo, Vidal, diciendo, el mejor para mi puesto para jugar contra Brasil soy yo. ¿Podrás soportar los embates? ¿Podrás soportar esos embates, Gareca? La lógica sería llevarlo, ¿no? Y listo. Fíjate, si podés salir adentro de la cancha, demostrar lo que sos, pero también lo que en este momento estás hablando tanto. Simplemente un asterisco, ya que tocaste selecciones. Juan, un abrazo. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, River cerró un septiembre inolvidable por el pase a las semifinales de la Copa Libertadores al derrotar a Colo-Colo y por ganar el Superclásico en la Bombonera. Si bien la caída ante Talleres fue un traspié, la realidad es que fue un mes con todos los objetivos cumplidos. Así que el plantel ya empieza a trabajar en lo que se viene para octubre. Después del último partido del fin de semana, Marcelo Gallardo dio el día lunes libre a sus dirigidos. El martes todos los futbolistas regresaron para tener únicamente sesión de gimnasio. Y este miércoles se llevaron a cabo los primeros trabajos de campo en la semana pensando en el próximo enfrentamiento frente a Platense. Pero bueno, pese a las buenas semanas vividas y la distensión, River y Marcelo Gallardo recibieron una mala noticia. Por el momento, Maximiliano Mesa no recibió la alta médica por un dolor en su tobillo izquierdo y estaría descartado para visitar a Platense este fin de semana. Así que estaremos aguardando por nuevas actualizaciones sobre su estado. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.